Que papi, vamos para Nosara en una buceta Vamos a explotar esa compi Que dice la gente, estamos aquí en Skate Park Nosara Hoy el 26 de marzo, tenemos un jam, inauguración de este Skate Park Una joya construida por New Line Skate Park Mira, estoy gozando tanto, mandigo hasta solo Y lo que no me gusta, lo abandono Que lindo es la vida, que lindo es todo Mi paraíso, como la dos, poniéndolo suave, sin paranoia Amor y paz, en vez de poder y gloria Amanecer en otro lado con novia Si que se agite la doña Que no haya greja, policía ni pistola Como viene el mundo facando viola Mi energía, parece pues siete días Soy no sensual, respiro a armonía Esto es que escucho hasta los pajaritos Ni con los mosquitos me complico Esto es vida, pasión y calma Sentimiento puro del alma Bonita en la vida, como quieras Todo depende como tú la veas Ayer no te diga na, te enranqueas De que te quejas, de que te quejas Bonita en la vida, como quieras Todo depende como tú la veas Ayer no te diga na, te enranqueas De que te quejas, de que te quejas Y a ti como que en otra se nota Mi sandurja es más sabrosa Quiero conocer cómo están tus cosas Que me salga, hasta en la sopa Dormir contigo, como sin ropa Beber tu neta de amor boca a boca Ir a la bodega en camellas, la vida es bella Desayunar pa'l café en montadella No puedo creer que esto está pasando Ni me dejo el vierte, déjeme vivir Soñando esto está tan bueno Como guarapo con hielo Como china mandarina que con la mano la pego Lo hicieron pa' mí Aunque ni cocina ni fría Que ya no es chulante, está como quiere Si llueve en el lampagueo Caiga nieve, what's the party forever Dime, eh No te diga na, te enranqueas De que te quejas, de que te quejas Ingrato, hay quien no tiene pa' darle a su fin un plato Que se te comida y tú querrándote por zanganería Poniste la vida como quieras Todo en mente como tú la veas Alegría, alegría, vive feliz por un día Bien, niño David, ok Tengo Calderón En la bahía que volvió Paz, paz, paz y amor Tranquilidad espiritual Tranquilidad espiritual carnal De la bella igual Ua Poniste la vida como quieras Que despende como tú la veas Como tú la veas Como tú la veas Júperan Paz A Single Agar Al Au